Pues, Monterroso es contemporáneo de Vizcarloza y Aragón, en alguna forma de Miguel Ángel Asturias, de Mario Monteforte Toledo. Ahí tenemos nosotros, digamos, el oro de la literatura guatemalteca del siglo pasado y la traducción de ellas, de ellas estoy enmarcada en un momento histórico que yo creo que impacta y explica su producción, porque son autores que vivieron la última de las dictaduras tradicionales de Guatemala, la de Jorge Ubico, vivieron la primavera democrática de los presidentes Arevalo Yardes y luego vivieron, y algunos no llegaron a ver el final, de la larga guerra interna de Guatemala. Eso aparece, digamos, crea un espacio histórico en el cual yo, sin embargo, encuentro la vena de la literatura para producir esa hermosa producción que todos conocemos. A mí, de los cuatro autores que he mencionado, desde luego me impactan. Monterroso en particular, porque esa maestría de poder expresar conceptos, ideas profundas en dos líneas o en tres líneas de encuentros cortos. Aquellos de ustedes que han leído Monterroso tendrán sus preferidos, inclusive a mis estimados especialistas de la mesa, y los que los van a acompañar después en el comentario. Bueno, a mí particularmente, pues, el cuento corto de La Mosca que soñó con ser águila es un ejemplo de cómo Monterroso plantea una pequeña fábula y te deja pensando, te deja reflexionando. Es decir, lo evoca a uno a reflexionar sobre el cual de su misma vida, de su visión de la vida, en dos líneas. Claro que me gusta particularmente el eclipse. ¿Por qué? Porque no conozco yo un texto similar que, en forma tan breve, reivindique los saberes de los pueblos pecolombinos, en este caso, de los pueblos mayas, en una forma, como siempre, con su humor negro, magistral. Y si quieren ir a algo más largo, pues, Mr. Taylor, no sé, Mr. Taylor, se explica por su reacción, sin duda, a la intervención norteamericana en Guatemala. En fin, podríamos así ir desarrollando, pero eso, vamos a los especialistas, vamos a hacer sus comentarios. Bueno, pues yo solamente quiero agradecer, doctora Minard, porque nos traigan nuevamente a Monterroso, por cierto, en el décimo aniversario de su fallecimiento. Se fue a Monterroso, como se han ido todos los literatos, los rematecos que mencioné, se van y no se van. Podría ser objeto de un mini cuento, porque están presentes en una obra que no va a pasar, y además que está siendo objeto de un enriquecimiento, como el que hace la doctora Minard. Muchas gracias. Muchas gracias por su amable presentación. Y en este día tan especial, presentando este libro, Miradas sobre el microrelato y las fábulas de Augusto Monterroso, yo quisiera referirme especialmente a nuestra escritora, a nuestra escritora Giovanna Minardi. Cuando la señora Minardi llega a la sección cultural de la Embajada de México, me sorprende porque veo que se ha perdido como la nacionalidad. Ella retoma magistralmente autores, no ha sido únicamente Monterroso, sino que tiene una larga trayectoria que es más bien hispanista, que traslada todo su conocimiento europeo hacia América Latina, y que fija su mirada en autores como Monterroso, y no solamente, bueno, él es el último caso que retoma, sino que también se fija bastante en autores y autoras, como lo son Elena Garro, Elena Poniatowska, Ney Campovelo, Rosario Castellanos, y hace una mistura, vaya, explícita a mi parecer, con antologías, como lo es, bueno, el ejemplo de su libro Las Coreutas, que tuvo a bien presentarnos, y donde vemos esta mixtura de temáticas, y no solo eso, sino también de técnicas, al abordar el cuento, el relato, y en esta ocasión, el micro-relato. Yo les voy a contar la anécdota de que el micro-relato ha sido una, vaya, una fase de la literatura que ha tenido últimamente mucho éxito en México. ¿Por qué? Porque son ideas que llegan a nosotros como si fueran cuentos, pero son realmente muy breves, y nos dan, nos abren una posibilidad mucha de finales, de historias, que no lo da, por ejemplo, una novela, que no lo da una crónica, sino que encapsula realmente un relato en algo muy breve, muy conciso, y también, vaya, muy exquisito. Entonces, bueno, yo felicito a la autora, a Giovanna Minardi, por este gran trabajo de recopilación que ha hecho a lo largo de toda su carrera, y que ahora centra su mirada en Augusto Monterroso, que tuvo una estancia muy prolongada en México, y que agradecemos, tanto como cultura, como representación de haber puesto su mirada en una persona como, en un autor como Augusto Monterroso, y que, como mencioné al inicio, pierde nacionalidad. Augusto Monterroso, que es, vaya, un autor cosmopolita, y Giovanna Minardi, que es una escritora europea, pero que ha puesto su mirada en América Latina. Felizmente, en autores mexicanos, y que nos presenta agradablemente en el Perú, su más reciente obra. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Quiero ser muy breve. Justamente ustedes han venido para escuchar a la profesora Minardi, y antes de todo, la palabra a los autores. Yo quiero rendir un debido homenaje por parte del Instituto Italiano de Cultura, y de la Embajada de Italia, a la profesora Minardi. Y quiero decir que es un debido homenaje, porque la profesora, docente de literatura hispanoamericana, de la Universidad de Palermo, ya lleva muchas experiencias en el Perú. Además, me alegra contarles que el Instituto Italiano, también en el pasado, fue editor de una obra de la profesora Minardi, que hoy encontré en la biblioteca del Instituto Italiano, Historia del cuento hispanoamericano, uno de los libros más queridos en nuestra biblioteca, más pedidos por los estudiantes. Y me alegra contar con la presencia en Lima de la profesora Minardi, porque me representa aquel tipo de investigador italiano-europeo que nos da orgullo presentar en el extranjero, investigadores que utilizan métodos, temas de la crítica literaria europea para profundizar, para conocer más autores de realidades muy, muy diferentes. Y entonces, para llegar, yo creo, a un diálogo intercultural, como comentaban antes todos los colegas en la mesa, que de verdad es uno de los objetivos de la presencia cultural, y también de Italia y en el Perú. Y, específicamente, creo que el tema que vamos a comentar esta noche es muy interesante. El microvelado es un tema muy práctico, es un género muy práctico en la literatura. No sé, en la literatura italiana, yo recuerdo, tal vez a que hice campanilla, pero hay muy poco. ¿Por qué hay poco? Porque es difícil, es difícil, es difícil quitar palabras, todos lo sabemos en nuestra experiencia personal. Hay un escritor italiano, Eno Flayano, que una vez dijo, escribiendo una carta a un amigo, perdóname, pero no tuve bastante tiempo para ser breve. Es así, es así, es muy importante. Y bueno, con mucho placer he aceptado la invitación de la profesora Minardi, y también para poder profundizar el conocimiento de un autor como Augusto Monterroso, que todavía no conozco como quería, pido que sé que representa un autor cosmopolita. Y otra vez tomamos el discurso anterior. Yo creo que la presencia de institutos culturales de investigadores en el extranjero debe ser, debe ser, no debe ser otra cosa, debe ser una ocasión de diálogo intercultural. Me alegra mucho ver un público tan numeroso esta noche, y quiero agradecer a la profesora Minardi por la invitación, y a la Casa de la Literatura Peruana para organizar un evento tan interesante. Gracias, y buenas noches.